Entonces, les vamos a pasar toda esa información, a ver qué hacen ellos, porque ya después no voy a poder hablar, entonces vamos a aprovechar, porque me quieren silenciar y también decir que si no quieren que yo hable de ellos, pues lo más equitativo es que ellos no hablen de mí, porque si ellos van a estar hablando de mí, pues yo voy a tener derecho a la réplica, ni modo que no voy a contestar. Vamos a esperar a ver qué resuelvo, que prohíben todo, ya no quieren, ni que aparezca el amlito, está prohibido, no quieren nada. Entonces vamos a estar al tanto. Desde luego que nosotros llegamos a la presidencia encabezando un movimiento de transformación y como es público y notorio, nosotros llegamos para combatir, para desterrar la corrupción del país, para limpiar de corrupción a México. No fue una ocurrencia. Luchamos por años para llevar a cabo una transformación en el país y consideramos siempre que el principal problema de México era la corrupción y que eso era lo que impedía a nuestro país salir adelante. Y ahora estamos combatiendo la corrupción de arriba hacia abajo, limpiando de corrupción al país y ahí están los resultados.